Hola, vamos a ver ahora cómo se obtienen las coordenadas del punto medio de un segmento. Bueno, la pregunta que nos están pidiendo con esto es que si yo tengo dos puntos que les podemos llamar A y B, vale, y por segmento entendemos la línea que les une, vale, nos están pidiendo las coordenadas del punto medio de esa línea, vale, que le vamos a llamar, vamos a estimar que está por aquí, vale, le vamos a llamar XM y me están pidiendo la XM y M, es decir, la coordenada X y la coordenada Y del punto medio S, vale, por claridad vamos a llamarle en vez de XM aquí, lo vamos a llamar M para que veáis, vale, y me están pidiendo el XM y el YM, vale, cuál es la coordenada del punto medio. Bueno, al final nos lo aprendemos, pero voy a intentar demostraroslo, vale, o al menos de manera intuitiva, hay una demostración más matemática, esto es una manera intuitiva. Bueno, la fórmula del punto medio es muy sencilla, la XM del punto medio es la X del primer punto más la X del segundo punto partido por 2 y la Y del punto medio es la Y del punto 1 más la Y del punto 2 partido por 2, es decir, las coordenadas de M son X1 más X2 partido por 2 y 1 más Y2 partido por 2. Y os podéis aprender esta fórmula y si tenéis buena memoria os vale. Yo nunca he tenido buena memoria, entonces intento deducirlas o ver una manera de demostrarlas, vale, para mi cabeza. Vale, vamos a ver un caso primero más sencillo. Entonces, imaginaros que me piden que tenéis una recta así, vale, y os piden las coordenadas del punto medio de este vector que sería, o sea, de este vector, de este segmento que sería el AB, vale. Aquí como veis la diferencia es que solo está, que la Y es constante, vale, y que empieza en el origen, vale. Las coordenadas del punto, si este es X2, siempre vamos a considerar que A va a tener X1, X2, perdona, Y1, YB va a ser X2, Y2, vale, por facilidad. Entonces, el A es el X1, Y1, el B es el X2, Y2. Vale, os daréis cuenta que el punto M en este caso, vale, como la coordenada X de A es 0, vale, es simplemente el punto M sería el X2 partido por 2, vale, porque empieza en el origen, vale. Si este mismo caso lo tuviéramos con el A un poquito desplazado, vale, es decir, este sería el A este sería el A y este sería el B, vale, este sería el A y este tiene un X1, porque aquí antes era 0, vale, bueno, pues para encontrar las coordenadas de este punto medio de aquí, el XM, sería igual que antes, lo que pasa es que ahora tenemos que sumarle este cachito que le hemos añadido, vale, entonces el XM sería el X2 más el cachito ese que hemos añadido respecto del origen, partido por 2, vale, entonces ahí tenemos esta fórmula de aquí, ¿ok? Vale, que en las X, la coordenada del punto medio en las X, valen el X final más lo que hemos añadido aquí, ¿vale? El X final más lo que añadido, perdón, sí, el X final más lo que hemos añadido ahí, ¿vale? Con las Ys podremos hacer lo mismo, ¿vale? Si yo tengo un, si tengo un eje de Ys, ¿vale? Y empezara en mi segmento, aquí por ejemplo, ¿vale? Con un punto B, con un punto B que fuera Y2, bueno, pues la coordenada de este punto M en la mitad, ahí M, sabríais que sería Y2 partido por 2, ¿vale? Si en vez de eso, lo que hacemos es subir ese mismo segmento un poquito, ¿vale? Y ahora esto es Y1 y eso es Y2, bueno, pues el vector E, YM, el punto YM del punto medio se consideraría Y2 más ese cachito que hemos añadido partido por 2, ¿vale? Esto no es una demostración formal, pero es una cosa para que os hagáis una idea de por qué es eso intuitivamente, ¿vale? Cuando tenemos algo que no solo está en las X, no solo está en las Ys, sino está en las dos, pues al final lo que hacemos es esa misma fórmula, ¿vale? Y en las Ys y en las X, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos el punto, ejemplo, tenemos el punto 1, 2, y el B es el 2, 3, ¿cuál es el vector, el punto medio de la línea que los une? Bueno, pues las coordenadas del punto medio son el 2 más el 1, estoy haciendo las X solo, ¿vale? Partido por 2 y el 2 más el 3 partido por 2, es decir, 3 medios y 5 medios, ¿vale? Así de sencillo.